Antes de comenzar este episodio muchachos seguramente noten que dura un poquito menos de lo habitual Más o menos unos 15 minutos o algo así Y eso se debe a que tuve un problema con el programa de grabación Y prácticamente tuve que volver a grabar todo de vuelta Estuve como 20 minutos grabando Y cuando tuve que hacer un corte Porque pues para el propio episodio estuve haciendo alguno que otro corte Digamos que fue cuando me di cuenta que el clip que había grabado más o menos de 20 minutos Había quedado completamente arruinado Seguramente los que ya han visto lo que me ha pasado en anteriores videos Seguramente sepan de sobra de este problema De que se pixelea todo Y obviamente esto pasa cuando se sobrecalienta la tarjeta Porque estuve mucho tiempo grabando el capítulo y todo eso También estuve grabando otras cosas Estaba muy sobrecalentada la tarjeta y me pasó este fallo Que ya me ha pasado un montón de veces Seguramente ya lo han visto de sobra Y bueno, lamentablemente tuve que volver a grabarlo todo No saben el tiempo que llevo grabando este capítulo Pero bueno, así es esto Y por eso va a quedar un poquito más corto de lo habitual Porque llevo como prácticamente una hora y media Dos horas intentando terminar de grabar esto Y bueno Ah, aparte otra cosa Aparte de esto muchachos Voy a subir más tarde aquí en el canal Un video respondiendo preguntas Va a ser un video de preguntas y respuestas Así que estén atentos Y aparte en el segundo canal muchachos Estoy subiendo un juego que se llama The Forest Seguramente muchos ya lo conozcan Así que vayan a verlo al segundo canal Para que no se lo pierdan Intentaré subirlo como serie En su juego de supervivencia por supuesto Así que bueno, espero les guste también Y pues ahora sí los dejo con el episodio ¡Gracias! ¡Gracias! Hola muchachos Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Ark Y este día nos encontramos con todos nuestros dinosaurios reunidos Porque hoy pasará algo importante muchachos Recordemos que en el capítulo anterior nos invadieron los Indominus Rex Terminaron reventando a nuestro ejército de Giganotosaurus Lamentablemente tomaron nuestro puerto Así que para ello muchachos Necesitábamos un arma poderosa para poder vencerlos Recuerden que los Indominus Rex son prácticamente inmortales Y vaya Hemos conseguido un arma Le he pedido personalmente a Dodín que construya algo para poder vencerlos Muchos en los comentarios pusieron ideas de cómo vencer a los asquerosos Giganotosaurus Pero al fin Dodín encontró la respuesta muchachos Y la respuesta se encuentra en la energía nuclear muchachos Nuestro querido Dodín ha creado una bomba nuclear para acabar con todos los Indominus Rex Pero aquí hay un problema muchachos Una bomba nuclear no solamente acabará con todos los Indominus Rex Sino que acabaría con todos Pero Dodín gracias a su tecnología y a sus conocimientos Logró hacer que solamente afecte a los Indominus Rex Pero ojo Aquí hay un grave problema muchachos Si afecta a todos los Indominus Rex Y no afecta a los demás animales Tomen en cuenta de que nosotros Tenemos un nuestro propio Indominus Rex Así que si la bomba es detonada Destructor morirá Así que muchachos Ahora estamos en un gran dilema Si acabar con los Indominus Rex Pero esto significaría la muerte de nuestro querido Destructor O arriesgarnos Y sacrificar la vida de todos nuestros dinosaurios Para ello muchachos Destructor se ha ofrecido a llevar personalmente la bomba Y enfrentar a los Indominus Rex Y dar su vida por nosotros Lo mismo ha hecho Gladiador Lo mismo ha hecho Perrito Se han ofrecido en llevar la bomba Pero ellos son demasiado valiosos Destructor fue el último en unirse al equipo Así que por eso Destructor se ha ofrecido para dar su vida En nombre de todos nuestros dinosaurios muchachos Ha sido un gesto de valentía de nuestro querido Destructor Él dará su vida para llevar la bomba Y destrozar a los Indominus Rex Junior está un poco triste muchachos Porque él es el Él es el súbdito El discípulo de Subdito El discípulo de Destructor Destructor recuerden que fue el que le enseñó todas las artes de la muerte a Junior Artes de la muerte Eso ni existe Bueno si existe ¿no? Debe haber alguno Bueno vamos a dejar de lado las payasadas Y vamos a concentrarnos en lo que está sucediendo Destructor En un acto y un gesto de generosidad Y de valentía se ha ofrecido en llevar la bomba Hasta los Indominus Rex Y dará su vida Por todos nuestros dinosaurios muchachos Es por eso que todos están aquí reunidos Para honrar el gesto de nuestro querido Destructor Son exactamente Bueno van a ser las 7 de la mañana Hora de Ark Así que llega el momento muchachos De activar nuestros sistemas Dodín ha dejado todo preparado Dodín está un poco nervioso A ver Dodín ¿Por qué das la espalda? A ver quédate por acá Oye si se dan cuenta Dodín es del mismo color de la tierra O del piso Bueno Vamos a activar nuestros sistemas Para ello muchachos Dodín ha activado un campo de fuerza Que protege a todos nuestros dinosaurios De la radiación Que genera esta bomba nuclear Nosotros nos vamos a colocar Este traje especial Que ha crafteado nuestro querido Dodín Este muchachos Parece ser un simple Una simple equipación Que nos ponemos normalmente Pero es un traje Antirradiación Así que Hemos encendido la máquina Se está generando O digamos Se está almacenando la energía Nuestra bomba Y posteriormente Enviaremos por el portal A nuestro querido Destructor Para que se inmole Y se sacrifique Por todos nosotros Y destruya A los Indominus Rex Muchachos Tomen en cuenta De que no hay ninguna otra forma De hacerlo Podríamos lanzarles la bomba A los Indominus Rex Pero eso significaría La muerte de nuestro querido Destructor Y bueno Aunque hagamos cualquier cosa Nuestro querido Destructor Moriría Así que para ello Destructor En lugar de quedarse aquí Y morir frente a nosotros Él prefiere llevar la bomba Personalmente Y matarse Es que verdad Bueno Él lo que quiere Es no morir frente a nosotros Y morir como un verdadero héroe Así que Nuestro querido Destructor Mira, mira, mira Que muchachos Esto ha quedado Uy, esto como lo hizo Pues muchachos Destructor nos ha levantado Para que Pues demos un mensaje final Pues aquí Frente a todos nuestros dinosaurios Destructor Dará su vida Para defendernos A todos muchachos Aprecien este gesto De valentía Es que Destructor Se merece 65.299.92 millones de likes Bueno, eso no es ese número Creo que ni siquiera está bien dicho Pero lo importante Es que Destructor Está a punto De dar su vida Por nosotros muchachos Bueno, realmente No tendría por qué Ir a dejar la bomba Pero aún así Si está ya la bomba Él también va a morir Así que por eso Pues él prefiere Morir como un verdadero héroe Llevando la bomba En lugar de morir aquí Como un cobarde Así que lo que vamos a hacer muchachos Es darle la bomba A nuestro querido Destructor Enviarlo por el portal Y que se inmole Obviamente Destructor no va a tener que hacer nada Esta bomba ya está programada Y vaya Llega el momento De darle la bomba A nuestro querido Destructor Y verlo Por última vez No sé si tirar No, no, no Vamos a dejarlo Que se vaya con comida Porque pues A lo mejor Come algo de camino Al infierno O al infierno ¿A dónde creen que se vaya Destructor? Bueno, realmente Yo no creo en eso En la vida real Pero digamos que Imagínense que hay un cielo De dinosaurios O el infierno De los Destructor yo creo que se va a ir al infierno Porque ha matado más Que los que ha salvado Ok, bueno Ahora con su gesto de valentía Toda la gente Que ha destruido Nuestro querido Destructor Pues Bueno, no la gente Sino Todos los malos Las cosas malas Que ha hecho Nuestro querido Destructor Se van a como que Saldar O como que todo Él va a quedar en paz ¿Por qué? Pues porque Ahora su gesto valeroso Pues digamos que Recompensará Todas esas malas acciones Que ha hecho Bueno, ya dejando de lado Las payasadas Que hasta me estoy confundiendo Vamos a activar el portal Y enviaremos A Destructor Al puerto Bueno, a lo que queda De nuestro puerto Y él Se inmolará Destruyendo A todos los Indominus Rex Incluyendo A el mismo muchachos Así que Destructor Ve en paz Ve en paz Todos te extrañaremos Y recordaremos Este enorme gesto De valentía Tuyo Así que Destructor Ya te puedes ir Toma muchachos Y mira Exactamente cuando lo dije Se fue Pues muchachos Destructor se ha ido Ahora mismo debe estar peleando Con los Indominus Rex En el puerto Y la bomba Pues obviamente Se activará automáticamente Solamente Van a tardar Algunos segundos En lo que Pues en lo que explota Porque Dodín Ya la había dejado Programada Y bueno muchachos Queda esperar A que nuestro querido Destructor Se vaya Al infierno O al cielo De los Indominus Rex O de los dinosaurios En paz Por este gran Gesto de valentía Que ha hecho Pues para salvar A todos nosotros Normalmente pudimos Haber lanzado la bomba Así sin nada Pero pues ya les digo Que aún así Moriría Destructor Y él prefiere morir Pues peleando Con el enemigo Que estando aquí De cobarde Así que muchachos Llega el momento De la explosión Bueno realmente Es que yo lo tengo Programado en la mente ¿Están escuchando? ¿Escuchan eso? Es la explosión muchachos Se está activando No puede ser Toma Pues muchachos Ha explotado la bomba Incluso ha sido tan fuerte La explosión Que se ha iluminado todo La montaña Como tiene una forma Aquí como de cuna Pues nos ha protegido Y ahora pues Todos los Indominus Rex Han muerto Incluido nuestro querido Destructor Incluso fue tan fuerte La explosión Que si se dieron cuenta Nos quedó una especie De resplandor Después de la iluminación Bueno después de Del resplandor más grande Como que quedamos iluminados Y eso se le llama El bronceado nuclear Eso si existe Esa palabra Pero me refiero A que nos quedó eso Porque Como nosotros manipulamos La bomba Pues teníamos un poco De energía Entonces cuando explotó Pues como que brillamos Un poco después Bueno Después de todas Estas payasadas Muchachos Destructor Se destruyó Se destruyó casi toda Bueno no todo Pero se destruyó Una parte del puerto Y adicionalmente Todos los demás Seres vivos Siguen Siguen bien Quiere decir que la bomba Ha funcionado muchachos Los Indominus Rex Han sido derrotados Pero lamentablemente Ha costado la vida De nuestro querido destructor No había manera O moría destructor O moríamos todos muchachos Destructor Se ha sacrificado Por nosotros Un enorme gesto Es que es medio extraño Decir que se ha sacrificado Porque aún así Tenía que morir Bueno lo importante Es que nos hemos librado De los Indominus Rex Y saben que es lo que significa Eso muchachos Que ahora toca ir Por los dragones La familia de perritos Sigue secuestrada Por los asquerosos dragones Pero ahora ya no tienen Ejército con cual Combatirnos Nosotros todavía tenemos A perrito Tenemos a gladiador Tenemos a capitán A alfred Con los cuales Intentaremos rescatar A la familia de perrito Muchachos Esto no va a ser nada fácil Porque recuerden Que nos vamos a enfrentar A dragones muy poderosos Afortunadamente el perrito Pues es inmortal Lo mismo que gladiador Y capitán Incluso podríamos llevarnos A alfred Porque alfred Recuerden que Él es veterano de guerra Él fue a Vietnam Imagínense un mono Combatiendo en una guerra De humanos Pero bueno Oye esto me recuerda A la película Del planeta de los simios Bueno ya dejando de lado Esas payasadas muchachos Hemos vencido A los Indominus Rex Pero lamentablemente Perdimos uno de nuestros Mejores dinosaurios Ahora pues no nos debemos De preocupar Por ningún otro ejército Que nos ataque Lamentablemente La familia de perritos Sigue secuestrada Y Junior Junior está triste muchachos Acuérdense que Junior Pues era el discípulo De destructor Y por eso ha quedado Un poco triste Para ello muchachos También nuestro querido Alfred Ya tiene aquí preparadas Algunas lápidas muchachos Con las cuales Vamos a honrar A nuestros dinosaurios caídos Tomen en cuenta Que a lo largo de la temporada Hemos perdido a bastantes dinosaurios Ya ni me acuerdo Ni cuento Se nos han muerto Pero pues la primera lápida Por supuesto va a ser Para nuestro dinosaurio Más valiente De esta temporada El cual ha sido Nuestro querido destructor Bueno también le vamos a poner Lápida a todos los que han muerto Pero la primera va a ser Para destructor Indomable muchachos Se merece su lápida Se merece Este gran recuerdo En su nombre Pues vamos a colocar Esta lápida Y aparte pues Nos hace falta bastantes Para los otros que murieron También murió Godzilla Murió Titán Murieron los espinos Bueno un montón Han muerto realmente Todos nuestros ejércitos Pero Lo que vamos a hacer ahora Aquí es ponerle la lápida A nuestro querido Godzilla Que de hecho Con Godzilla Ha pasado algo interesante Muchachos Tomen en cuenta Que Godzilla Fue creado En esta temporada Pero también Estuvo en las pasadas temporadas Aquí Así que a lo mejor Aquí hay un acertijo De que ha pasado con Godzilla Que pasó con su cadáver A lo mejor Dodín tiene por ahí Los restos No lo sabemos Pero bueno Después de esas payasadas Vamos aquí a colocar Bueno ya no me acuerdo De los demás Pero seguramente Ustedes en los comentarios Se acuerden De quien Y de que otros dinosaurios Se nos han muerto O sea de los Acuérdense De los dinosaurios Más importantes Porque también tuvimos ejércitos Y no vamos a hacer una lápida Para todos nuestros ejércitos Vamos a hacer una lápida Pues para cada uno De los ejércitos Pero acuérdense De los dinosaurios importantes Que tuvimos en esta temporada Y que se nos han muerto Porque ahora mismo Ya no me acuerdo Pero o digamos Dinosaurios que se nos han muerto En particular Ya no Si son Miembros de ejércitos Vamos a hacer una lápida Pues para ese ejército Pero si se nos han muerto Otros dinosaurios Digamos Civiles O normales Pues ustedes pónganlos En los comentarios Porque ahora mismo Ya no me acuerdo Y les vamos a colocar Su nombre En cada una de estas lápidas Para honrar Pues obviamente Su pérdida Y aparte Aparte también Se nos han muerto Bebés ¿No? Si se nos murieron dos Creo Pero bueno Aquí van a estar las lápidas Esta va a ser Pues más o menos El tema de Pues va a ser como El panteón Esta zona Si si va a ser como El panteón Mira de hecho Nos sobran estas Vamos a colocarlas Este era nuestro Antiguo campo de tiro Pero que mejor Que convertir Nuestro campo de tiro En un panteón Ahora vamos a colocar esto Y colocamos también Estas lápidas Y por fin De estas lápidas Se parecen a las computadoras Que Uy ya me estoy ahogando Es que muchachos La emotividad del momento Estas se parecen A las computadoras Que usa Dodín Pero es que Dodín Disfraza sus aparatos Con lápidas Pero bueno Muchachos Perrito Antes de cualquier cosa Va a dar algunas palabras Oye perrito Oye que haces A ver Es que los tirren Son un poco Oye oye Pero a ver Que juego tan Lo que no me gusta De este juego Es que han hecho A los tirren Sumamente torpes O sea vean No puede dar la vuelta Estoy dando la vuelta Y no la da A ver perrito Es que Lo que pasa es que como Perrito está un poco nervioso Por todo lo que Por todo lo que ha sucedido Se siente un poco culpable Porque también Destructor Ha muerto Por la familia de Perrito Porque acuérdense Que esos ejércitos Fueron enviados Por quienes tienen A su familia Así que Pues perrito Miren Está honrando A nuestro querido Destructor Y pues ahora si Llega el momento De que Perrito De unas palabras Para alentar A todos nuestros dinosaurios Que también están Un poco desmoralizados Por todo lo que han visto Han visto como Partió Pues nuestro querido Destructor Hacia la muerte Y es que era mejor Era mejor así Porque en lugar De que se muriera En esta zona Y de que nosotros Lanzáramos la bomba Pudimos haberla lanzado Desde lo alto Pero aún así Hubiera muerto Destructor Frente a nosotros Así que fue un acto Pues de verdaderos Héroes Y de verdaderos Hombres de honor Bueno no es un hombre Es un dinosaurio Pero lo que hizo Destructor Pues fue honorable Así que ahora Pues toca las palabras De nuestro querido Perrito Que aparte de Furioso Pues está un poco Concernado Pero va Va a darle Va a levantarles la moral A nuestros muchachos Así que Escuchemos atentamente Las palabras de nuestro querido Perrito Que por el momento Está iniciando su discurso Yo estoy intentando Traducir un poquito De lo que está diciendo Perrito Está como que Hablando un poco De acerca de su familia Del acto valeroso De nuestro querido Destructor Y ahora mismo Va a dar una ¿Escucharon eso? Pues ha quedado claro El mensaje de Perrito ¿No muchachos? Creo que Todos hemos entendido Su mensaje En pocas palabras Perrito nos ha dicho Que está dispuesto A dar su vida Para recuperar a su familia Y que también Será por Honrar la muerte De nuestro querido Destructor Así que muchachos En los próximos episodios Nos iremos A combatir Al dragón jefe Aquel que está detrás De todo Aquel que ha manipulado A ejércitos enteros Para atacarnos Aquel que tiene secuestrada A la familia De nuestro querido Perrito Iremos con todo lo que tenemos Intentaremos liberar A la familia De nuestro queridísimo T-Rex Y aparte Lo destrozaremos Por supuesto No va a ser nada fácil Porque tiene Dragones Dios A su lado Y vaya Nosotros solamente tenemos Iba a decir los brazos Pero Perrito no tiene brazos Tiene garras Tenemos Las garras poderosas De nuestro querido Perrito Aparte tenemos A nuestros otros dinosaurios Así que se vienen Los episodios finales Muchachos Estén atentos De lo que va a pasar Y yo me despido Aquí con nuestro querido Perrito Con nuestros dinosaurios Un saludo Y eso es todo Y eso es todo